Si no quieres pagar la leche de impuestos, nunca vendas una empresa con las participaciones a tu nombre. La forma óptima para ahorrar al repartir dividendos o vender una empresa en España es montar un holding, porque pagas un 1,25%. Hoy vamos a ver esto en detalle con Quique, que es asesor fiscal y es un crack, y me lo voy a traer a mi membresía. ¿A quién le conviene montar un holding y a quién no? Porque esto no es para todo el mundo, ni muchísimo menos. Una sociedad holding o cabecera es una empresa que se dedica principalmente a gestionar y supervisar las participaciones del resto de empresas. Y aquí estarías tú. ¿Cuáles son los incentivos fiscales de una sociedad holding? Bueno, principalmente son dos. Por un lado, la exención del 95% en los dividendos que se traspasen de las sociedades filiales a la entidad matriz, a esta holding, y por otro lado, la exención del 95% en la plusvalía derivada de la venta de las participaciones de las sociedades filiales. O sea, si vendes la empresa así, en vez de pagar uno de cada tres euros en impuestos, pagarías un 25% del 5%, o sea, un 1,25%. Porque estos son los requisitos para poder aprovecharte de los incentivos fiscales. Para que una sociedad holding pueda gozar de esos incentivos fiscales, en principio debe de tener al menos un 5% de esa sociedad filial. Es decir, imaginaros que la sociedad holding tiene en la sociedad A un 25% de participación. Los dividendos que se traspasen de esa sociedad filial a la holding estarían exentos en un 95%. Es decir, la tributación efectiva final sería del 1,25%. ¿Y cuál es el segundo requisito que hay que cumplir para aprovechar los incentivos fiscales de un holding? Existe el requisito del mantenimiento de la participación durante al menos un año. Es decir, imaginaros que la sociedad holding se constituye hoy y a los nueve meses deciden venderse participaciones de una de las filiales. Como no se ha cumplido el requisito del mantenimiento de la participación durante al menos un año, no se podría aplicar el incentivo fiscal del 95% plusvalía generada. Entonces, ¿para quién tiene sentido un holding y para quién ni de coña? Constituir una sociedad holding puede ser muy interesante desde el punto de vista mercantil, reorganizativo, financiero, fiscal, etc. Pero también es un arma de doble filo y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo correctamente y conforme a motivos económicos válidos. Es decir, no es lo mismo constituir una sociedad holding cuando hay cuatro o cinco sociedades dentro del mismo grupo a cuando se tiene una actividad de carácter personal que realmente no tiene ningún tipo de estructura y se decide constituir una sociedad holding con el único objetivo de ahorrarse impuestos, de tributar menos. Cuidado con los artículos 15 y 16 de la ley general tributaria, 15 afecta en aplicación de la norma y el 16 simulación. En mi membresía veremos en detalle todo sobre optimización de impuestos y societaria y además para lo que necesitéis podéis contar con Quique que os va a dar muchísima seguridad jurídica y además os va a explicar cómo ahorrar dentro de la ley.